Vamos a comenzar agregando 6 tazas de agua a nuestra cazuela o olla, pero la cantidad de agua va a depender por supuesto de la cantidad de yuca. Agregamos una cucharada de sal y vamos a esperar unos minutos hasta que el agua esté bien caliente. Mientras se caliente el agua, vamos a comenzar a preparar unos chicharrones. Lo voy a estar cortando de este tamaño porque no quiero que me queden demasiado grandes, pero por supuesto tú lo puedes cortar al tamaño de tu preferencia. Agregamos una cucharada de manteca de cerdo y cuando ya esté un poco caliente comenzamos a agregar la carne. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar a fuego medio bajo. En este punto ya el agua está lista para comenzar a agregar la yuca. Siempre recuerda agregarle un poco de limón para evitar que se ponga amarilla. Tapamos y vamos a dejar a fuego medio hasta que se ablande completamente. Siempre recuerda estar moviendo los chicharrones constantemente para evitar que se peguen. En este punto ya nuestros chicharrones están listos. Apagamos el fuego y vamos a reservar para el final. Para saber cuando la yuca está blanda solo tenemos que pinchar con un tenedor. Para mí en este punto está perfecto, pero si la quieres un poco más blanda déjala unos 10 minutos más y va a ser suficiente. Cuando la yuca ya esté en el punto de tu preferencia, la sacamos y entonces comenzamos a emplatar. Muy importante, siempre quítale esta hebra que tiene la yuca en el medio. Para el mojo va a ser bien sencillo. Agregamos una cucharada de manteca de cerdo o puedes usar la misma del chicharrón. Cuando la manteca ya esté caliente, agregamos 6 dientes de ajo. Puedes agregarle la cantidad de tu preferencia. También media cebolla morada. Si no tienes cebolla morada, puedes usar la blanca o la que tengas en casa. Cuando veas que ya la cebolla está un poco blanda, apagamos el fuego y vamos a agregarle el jugo de un limón. Si tienes naranja agria, muchísimo mejor. Si no, puedes agregarle mitad de un limón y también la mitad de una naranja dulce. También queda muy rico así. Y terminamos con un poco de pimienta y también de sal al gusto. Es muy importante cuando ya el mojo está listo, comenzárselo a agregar a la yuca de inmediato. Esto va a hacer que la yuca agarre todo el sabor antes que se comience a enfriar. Y para terminar de emplatar, vamos a agregarle los chicharrones. Por supuesto, la cantidad al gusto. A mí me gusta siempre al final terminar con un poco de perejil fresco. Esto no solamente le da frescura, también le da mucho color a nuestro plato. Como siempre te digo, muchas gracias por ver el video. Espero te haya gustado. Si te gustó, recuerda darle un like. Síguenos en todas nuestras redes. Mucha suerte y nos vemos en el próximo.